¿Cuál es el peligro de una simple o impactante celebración religiosa? ¿De una procesión donde la gente quiere manifestar su propia fe? No es justo que la gente que busca a Dios sea engañada por el mismo desconocimiento de un principio del Creador y de su palabra. No es justo que la doctrina sea cambiada. ¿Por qué nos desviamos tanto? ¿Qué fue lo que nos enseñaron cuando éramos niños? ¿Por qué manifestamos la fe con aquello que desagrada a Dios? Desde el principio, Dios preparó mandatos para que el hombre no se desviara del camino. En la ley, fueron entregados a Moisés en tablas de piedra para que el pueblo no se perdiera. ¿Acaso la vigencia de su palabra tiene vencimiento? Pero, ¿qué dijo Dios? ¿Qué está escrito en los Salmos y en su palabra? Lo que a continuación vas a escuchar es tomado de la Biblia, en la traducción Reina Valera y la Biblia de las Américas. Escrito en Isaías 42.8 Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Registrado en el Salmo 115, en los versículos 4 al 8 Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablarán, tienen ojos, mas no verán, orejas tienen, mas no oirán, tienen narices, mas no olerán, manos tienen, mas no palparán, no hablarán con su garganta, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. En Isaías 44, entre el versículo 9 y 11 leemos, Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos, que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una estatua para que nada ese aprovecho? He aquí todos sus compañeros son avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán, se asombrarán, y serán avergonzados aún. Esto dijo Dios acerca de las procesiones, escrita en Isaías 46, entre los versículos 5 al 9. ¿A quién me asemejáis, o me igualaréis, o me compararéis, para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa, y pesan la plata en la balanza, pagan aún por febre para que haga un dios de ello, se postran y lo adoran. Lo levantan en los hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está. No se mueve de su lugar, aunque alguno clame a él no responde, de su angustia no lo libra. Acordaos de esto y estad confiados. Ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que en Isaías 44, 16 al 18 leemos esto. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, ¡Ah, me he calentado, he visto la llama! Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, ¡Líbrame, pues mi Dios eres tú! Ellos no saben ni entienden, porque él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Los mandamientos de la ley de Dios están escritos desde el principio, pero una mezcla de un sincretismo religioso ha cambiado sus principios y lo que es peor, se han dejado en el olvido para el propio provecho. Escritos por Dios y entregados en tablas de piedra a Moisés y a su pueblo, registrados a través del tiempo en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Jesús dijo en Juan 4, 23 al 24, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren.